¿Qué tal gente de youtube? Yo soy Flesh Hacerles recordar también que a los 300 suscriptores voy a estar sorteando diamantes gratis Los requisitos están en la descripción del video Bueno gente en este video les voy a enseñar como ustedes pueden conseguir 100 likes super rápido, fácil y seguro Deja tu like tilín y suscríbete si quieres jugar como Donato Esta forma que les voy a enseñar ahora para que consiga sus 100 likes o hasta más pueden ser los likes que ustedes quieran Es totalmente legal, nadie te puede banear ni nada de eso Lo primero que deben hacer es entrar al grupo de whatsapp que está en la descripción del video y decir Alguien que me ayude para tener likes por favor Yo ya hice eso y ya conseguí mi escuadra Tienen que jugar en duelo de escuadras Una vez que hayamos entrado a la partida tenemos que escondernos en un lugar Y tus amigos te tienen que dejar su hermoso y rico lindo like Y luego ustedes ven si se eliminan o la quieren ganar como un macho pecho pelado Bien dicho Arturo, claro que si tu demuestra quien manda coño, sacate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y partelo Bueno gente aquí como ven yo la quería ganar pero no sé que pasó que me metió un lag que no pude ni siquiera bajarme a uno Bien pecho, bien pecho Bueno gente aquí yo tenía que dejar el like al compañero Y pues me compré unas granadas y me eliminé para poder dejarle su like Música Gente, pero se me doy cuenta cuando estoy viendo el video Que no le dejé su like a Berlín así que bueno Lo dejamos ahí Bueno Tling, esto sería así consecutivamente Hasta dejar su like a todas las personas que sobran No solo te beneficias tú, también se benefician tres más que son los demás de tu escuadra Bueno gente si quieren que les enseñe de otra forma que es más rápido pero pueden ser posiblemente baneados Déjenmelo saber en los comentarios Eso sería todo Recuerden que mañana a las 3pm hora de Perú voy a estar haciendo directo Bye Música 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 Música